La seguridad, no solamente en el fútbol, sino como bien decía, de todos los eventos deportivos, requieren del aporte de todos los sectores y bienvenido sea este esfuerzo que están haciendo los compañeros para poder aportar y concretar entre todos mayores medidas para generar mayores condiciones de seguridad en todos los espectáculos deportivos. Necesitamos el aporte de todos los sectores y necesitamos que de la justicia no solamente se hagan declaraciones, sino que se comprometan y la única manera de comprometerse es eso, y no con nosotros, sino ante la sociedad. Creo que la sociedad está pidiendo de la justicia también mayores esfuerzos, mayores compromisos, mayores responsabilidades. La sociedad está pidiendo de la justicia basta de la puerta giratoria, basta de tener delincuentes que a las horas estén en la calle, y no solamente por parte de los jueces, sino también de los fiscales, que a veces parece que los fiscales están más interesados en defender los derechos de los delincuentes y se olvida que en la sociedad también tenemos derechos, así que me parece que esto es un aporte muy importante. Entendemos que el tema de la seguridad no es solamente responsabilidad del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo, que debe ayornar las leyes a los requerimientos y a la flexibilidad y a la dinámica que tiene la lucha contra la delincuencia, y desde el Poder Judicial un compromiso mucho más importante por parte de aquellos jueces que por acción o omisión muchas veces, como decíamos recién, se olvidan de representar los derechos de la sociedad y aplicar las leyes que para eso están. El gran objetivo es llevar tranquilidad al fútbol, que los fines de semana sean días de familia, de recreación, y no que tengamos que estar sujetos a los negocios ilícitos que generan el fútbol todos los fines de semana, por eso estamos trabajando, por eso tenemos importante cantidad de documentación que hemos aportado a la justicia, estamos avanzando muy fuerte en la causa de la investigación de los dineros que produce el fútbol a través de los barrabrabas, bueno, esperamos los resultados, obviamente, como decimos recién, los tiempos de la justicia no son los tiempos que necesita la sociedad. ¿Para continuar la restricción del público visitante por ahora? Por ahora, bueno, hasta que termine el campeonato, seguro, y bueno, analizaremos con el campeonato que viene cómo va avanzando la instalación de la FAPLUS y haremos las consultas necesarias y tomaremos la definición. ¿Ha sido bueno hasta ahora eso? Ha sido bueno el desfinanciamiento que hemos logrado de los barrabrabas a través de esta medida, y le vuelvo a repetir, estamos todos esperando que la justicia tome mayores definiciones al respecto. ¡Gracias!